Buenos días Muchas personas me han escrito y me han preguntado que por qué estoy haciendo este blog cuál es el propósito la razón por la cual decidí hacer un blog diario a diferencia de un blog una vez a la semana, dos veces a la semana, es porque necesito la disciplina, necesito el empuje, necesito los jugos creativos que da hacer algo así, lo necesito en mi vida, no es que me falte trabajo, no es que me falte cosas que hacer en el día, no es que me falte o que me la pase aburrido y esté buscando más cosas que hacer, sino es que me hace falta que la maquinaria de mi cerebro, que mi amor y mi pasión por hacer películas, por hacer videos, por trabajar en la televisión, por lo que he aprendido de edición, por lo que es mi amor por la producción, siga pues viva y esta es una manera muy fácil quizás de hacer que eso esté presente constantemente en mi día eso me llena de una manera increíble y vuelvo y repito, no es porque me falte horas al día porque la verdad que no tengo como que tiempo para sentarme a editar 3, 4 horas, pero me fascina entonces eso combinado con el hecho de que puedo compartir con todos ustedes mi diario vivir es como que nada, es un complemento perfecto espero que a final de cuentas ahora al tú saber por qué yo hago este vlog te motive yo a ti a hacer algo parecido no quizás un vlog, pero sí hacer algo que te apasiona llevarlo al otro extremo, trabajarlo, seguir puliéndolo para que tú seas mejor persona eso es todo hoy hay mucho más sol Lucas, tómanos un taxi a la piscina y la niña también, tómanos un Uber a la piscina oye, ¿y nadie carga a mi mamá? muchacho, se la cargo hoy y este es lo más arriba para que vea lo que es esta niña a ver, Kylie, besito a Flamingo ahahah, ahora misma besito Daddy besito Daddy besito Flamingo ¡Suscríbete al canal! de tirarse tantas veces por la canal el coxi te robo y va en la canal y está al rojo vivo bueno ha sido un día excelente otro día más estoy aquí tirado en lo que es la grama de este campo de golf haciendo un timelapse la niña se está bañando con Carla Lucas está tomándose una siesta y mis padres están ahí en el cuarto también así que el único que está acá afuera haciendo esta locura soy yo nos vemos mañana pero antes aquí está el timelapse la niña se está bañando la niña la niña se está bañando la niña domingo saliendo del hotel rumbo a casa los niños ready Carla sigue en la habitación recogiendo el reguero que dejó ahí y si Dios reguero porque ella es reguna ella deja cositas por todo la habitación entonces cuando llega el momento de recoger se frustra y se pone de mal amor la niña se está bañando la habitación la niña se está bañando la habitación la habitación la habitación mami 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 gracias a ti gracias a ti gracias a ti llegando de vacaciones y lo primero que hace es pensar en su pata claro que le estás haciendo ahí en la pata pancito mojado para que no se atore para que pueda pancito para ti mira saluda la pata Bernal sigue en lo suyo sigue echada lo rico de hoy de Easter pero es que aparte de ser un día muy especial para nosotros los católicos es es que se pasa en familia los niños se divierten y y la unión familiar como se han dado cuenta para nosotros es muy importante por eso es que hay que disfrutarlo por eso es que hay que invitar a los familiares a la casa o reunirse a algún sitio para para compenetrarse uno con el otro para hablar para charlar para tomar para comer para pasarla rico así que espero que ustedes en casa estén haciendo lo mismo para que joder Lucas ha tirado 7 veces Ahí está subiendo otra vez Esto es interminable Pero todo para que sea feliz, ¿no? ¡Suscríbete al canal!